¿Cuáles son las obligaciones financieras? ¿Y va muy encaminado a qué? Pues a todo lo que es un sector financiero. Recuerden ustedes que el sector financiero que manejamos en estos momentos en la actualidad es muy amplio, ¿cierto? Tenemos entidades bancarias, tenemos entidades de crédito de ahorro, tenemos entidades, fondos de empleados y bueno, todas estas series de empresas están encaminadas a lo mismo. ¿A qué? A créditos, a prestar dinero. Primero, las obligaciones financieras, entre las obligaciones financieras tenemos los créditos, tenemos los pagares y las cartas de crédito. ¿Cuáles serán esos créditos? Pues los créditos son los que nos otorgan, vuelvo y repito, las entidades financieras. Pero ¿qué tipos de créditos encontramos? Entonces tenemos un crédito de libre inversión, tenemos un crédito hipotecario, tenemos créditos de ignoración, pueden ser de vehículos, tenemos créditos como leasing financieros que son para todo el tema de apartamentos, de casas, bodegas. Entonces las empresas también están encaminadas a eso, las empresas necesitan de este músculo financiero para poder desarrollar su proyecto social. Entonces cuando nosotros tenemos un tipo de estas obligaciones tenemos que causarlas de qué manera? El crédito a la 21 y un débito al banco, al ingreso del dinero. Cuando vamos a pagar, entonces ¿qué hacemos? Un débito a la 21, ¿contra qué? Contra un crédito al gasto, perdón, un crédito al banco para poder tener el desarrollo del pago de la cota. Recuerden que nosotros por esos créditos nos van a generar unos intereses. Entonces tenemos unos intereses corrientes, pues que esos van a ser llevados a una cuenta del gasto, allá a una 53 y tendremos unos intereses de mora en dado caso que nosotros, pues no cumplamos con los plazos pactados para el pago de nuestras cotas. Entonces allí nos llevaremos eso a dónde? A una cuenta 53 de intereses de mora. Estos intereses de mora, pues que están dentro de una 53 no son deducibles de renta. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado cuando estamos haciendo nuestra declaración de renta para saber en sí qué me puedo deducir y qué no me puedo deducir. En los tipos de obligaciones también tenemos los pagares. ¿Qué serán los pagares? Que todo el tiempo hablan de ellos, ¿no? Pues este simplemente es un documento, ¿cierto? Que en muchos casos nos lo hacen firmar en blanco. Como un soporte de adquirir algún servicio o de adquirir en dado caso algún préstamo. O en el ámbito empresarial, pues se presenta mucho cuando estamos adquiriendo una cartera con un proveedor. Entonces nos solicitan unos documentos y entre esos nos piden firmar un pagaré. ¿Que lo firma quién? Pues el representante legal, su firma, su huella, para que sirva de soporte en dado caso que de pronto nuestra cartera no la podamos cubrir, no podamos pagar. Entonces pues ellos se valen de este documento para poder hacer un requerimiento jurídico, una demanda, un cobro y pues allí poder recuperar su dinero. ¿Cuáles son las cartas de crédito? Pues este sí es un documento que casi no se maneja dentro del ámbito empresarial cuando son empresas que simplemente que se dedican a la parte comercial. Se ve más encaminado de pronto en temas de importación, para legalizar importaciones o cuando la negociación está un poco dura. Digamos que se entiende por carta de crédito el documento de acuerdo mediante el cual la petición de conformidad con el cliente, entonces se le manda unas instrucciones al banco y él acepta pagar este dinero a nuestro cliente. La carta de crédito deberá contener seis aspectos importantes. Uno, el nombre del banco emisor, quien emite el banco que emite, bien sea Banco Colombia o los bancos que nosotros conocemos. El nombre del tomador, o sea en este caso sería pues la persona que ordena que se haga la carta. El nombre del beneficiario, pues sería el cliente o el proveedor que nosotros le vamos a cancelar. El máximo de cantidad que debe entregarse, o sea la cantidad de dinero que yo debo pagar, si son cinco, diez, quince, veinte millones. El tiempo dentro del cual pues pueda hacerse este desarrollo de este crédito, una semana, dos semanas, se pacta de acuerdo a qué? A la entrega de la mercancía y otros documentos de requisito pues que nos exige el banco, que son los que nosotros comúnmente conocemos como Cámara de Comercio, RUT y las facturas y todo lo demás que es para el desarrollo de la transacción que se vaya a hacer. Chicos, pues espero que esta información le haya sido muy útil para ustedes y nos encontraremos en otra presentación. Gracias. Gracias.